Gracias por acompañarnos, igualmente es un compromiso que tenía Caquesa con la dama judicial como cabecera de la provincia del oriente de Cundinamarca, como cabecera judicial entregar un predio que sirva para construir lo más posible el palacio de justicia para toda la provincia del oriente de Cundinamarca. Estamos aquí celebrando, agradecer igualmente al Consejo Superior de la Bodicatura que nos ha acompañado allá por casi tres años en medio de gestos para encontrar el mejor sitio y no podía faltar un reconocimiento a los 11 concejales de nuestro Consejo Municipal quienes me dieron las facultades para poder donar salida previo del antiguo nivel digital y para construir un poco tiempo en palacio de justicia. Parece un evento importantísimo. En este tipo de eventos se concreta la alianza, la colaboración entre ramas del poder público con miras a garantizar la mejor prestación del servicio de justicia para los ciudadanos de este municipio de Caquesa y de toda la provincia del oriente. Acá en Caquesa, el alcalde de la mano con el Consejo Municipal le hizo una importante donación al Consejo Superior de la Bodicatura un lote para la construcción del Palacio de Justicia, de la sede judicial de este municipio que es cabecera del circuito y por supuesto para garantizar que la administración de justicia sea una administración cercana a todos los ciudadanos con oficinas dignas en donde los servidores judiciales y los jueces parecen el servicio de la mejor manera y por supuesto los ciudadanos, no solo del municipio de Caquesa, sino de toda la provincia del oriente puedan acceder a los servicios de la administración de justicia de la mejor manera, de la mejor manera para ellos.